Éxitos y muchísimas bendiciones tengan todo aquel o aquella que ve este vídeo respecto a este gran canal de Espiritismo Vargas el día de hoy les enseñaré un poderoso baño espiritual con agua de laurel para que venga el dinero inmediatamente sin más preámbulos comencemos con este eficaz y poderoso baño Ingredientes Hojas de laurel Una vela de color blanco Miel de abeja Aguardiente o algún tipo de licor que sea claro Una olla Procedimiento de este poderoso baño Agarraremos la olla La llenaremos de agua Hasta por la mitad Un poquito más arriba Luego Procederemos a Agregarle Las hojas de laurel Y Encenderemos la cocina Y Colocaremos a hervir las hojas de laurel Durante 30 minutos Cuando ya haya hervido El baño El agua con laurel Procederemos A Ya Previamente Tener otro envase Con agua Hasta por la mitad Y luego Agarraremos Nuestro baño Con agua de laurel Y procederemos A echarlo En el envase Previamente Ya listo Para nuestro baño Luego Procederemos A echarle un chorro Aguardiente Y Un chorrito De miel Luego Al tener nuestro baño Ya preparado Agarraremos La vela De color blanco Y Colocaremos Nuestro baño En algún sitio Cómodo Para poder darle La luz Y la fuerza Para que traiga La evolución Y el dinero Inmediatamente Ya Al tener nuestro baño Espiritual En un sitio Cómodo Para velarlo Encenderemos La vela De color blanco Así como En este video Junto al baño Y recitarás Esta siguiente oración Ofrezco Este alumbrado Muy diferentemente Y con el permiso De Dios Y las potencias Espirituales A los hermanos De alta luz Para iluminar Mis pasos En beneficio De lograr La abundancia Y la prosperidad La suerte Y el bienestar Para que así Yo Decir tu nombre Completo Pueda ayudar A otros Que están más necesitados Y solucionar Mis propios problemas Y los de mi familia En el mí Y así sea Hermanos espirituales Denen la luz A estas aguas Para que me traigan La abundancia El dinero Y la prosperidad Se los pido En el nombre De Dios Todopoderoso Y los santos Y santas De la corte celestial Al culminar Con esta Poderosa oración Rezarás Siete Avemarías Y Dejarás Que la vela Se consuma Por completo Y luego Te recomiendo Personalmente Que te apliques Este baño Por tres días Seguidos Después del baño De aseo común Dejándolo secar En el cuerpo En la descripción De este video Les dejaré La oración Que este poroso Baño lleva Junto con los ingredientes Para que todo aquel O aquella Que desee Realizarlo Pueda notarlo Con calma Amiga o amigo Que ve este video Si tienes alguna duda O quieres compartir Con nosotros Tus éxitos Dejanos un comentario Aquí abajito No se te olviden Suscribirte A nuestro canal De YouTube Espiritismo Vargas Para muchos más videos Relacionados al campo espiritual Que estaremos publicando Activa la campanita Para muchos más videos ¡Adiós!